¿Ya se me avisa? Música de grabación Gloria a Dios Bien hermanos, y en este momento llamamos a la primera graduanda Rosalinda Barrios 90 créditos Hola Diploma de Teología Bendito sea el Señor Gloria a Dios Gracias a Dios por Rosalinda Están los fotógrafos Vamos con sus celulares, rápido Multitud de fotógrafos, adelante Vengan con sus celulares Ok Así que 90 créditos Ahora Me veo Sus fotógrafos están lentos Lentísimos ¿Ya la miraron? Me veo El próximo graduando es Alberto Noventa créditos Ahora Digo de Teología Tres años De Digo de Teología Digo de Teología Digo de Teología La honor La honra Por los siglos de los siglos De Me el próximo es un muchacho que va a graduar dos veces de segundo año y de tercer año de profesión este caballo hizo dos años con ustedes le presento a Martín Robleto 90 créditos ahora y 30 y 60 créditos ahora la gloria es para el Señor graduado de diploma en teología tres años así que están ahí para las fotos los fotógrafos están atrás no se ven están todos los celulares ahí y este hombre que va a tener a continuación hoy está de fiesta se graduó de dos diplomas y este hombre se llama Ricardo Escalante hoy va a venir de High School Diploma se está graduando también de High School Diploma y de 90 créditos por en teología diploma en teología al aplauso para este encarcelado luchador que se está graduando de su High School Diploma y también de tres años de Instituto Bíblico graduado en teología sé que ahí está posando para las fotos un fuerte aplauso vamos a Señor vamos a darle la gloria al Señor y vamos a pedir al doctor Carlos que tenga la bendición final y luego venimos con las fotos oh Dios en este ambiente gracias en este ambiente en que todos nos estiman como pequeños que la gente le damos gracias por estos jóvenes que se han graduado con grandes y que son un ejemplo para aquellos que están pensando en venidas sexuales que no tarden ellos en tomar sus decisiones gloria a Dios así te damos gracias Dios mío te pedimos que estemos mejor preparados para enseñarles mejor con la vida en el nombre de Dios Amén gloria a Dios gloria a Dios ahora vamos a vamos a proceder con la ceremonia de graduación ustedes tienen su top a la a la derecha y se lo van a mover a la izquierda para declararlo graduado y ahora yo como decano de ancla de salvación internacional y del faith teológica sereniana christian college en el estado de la florida y habiendo ustedes cursado los cursos mantenidos los cursos y sus notas han sido aprobadas yo yo le declaro graduados en este momento así que rueden su virtud hacia la izquierda fuerte aplauso para ustedes gracias 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 a toda la congregación gracias a la pastora a las esposas a la familia ahora vamos a proceder con las fotos así que vamos a poner esto un poco más hacia adelante por favor ayúdenme aquí muchachos los muchachos fuertes y reproductivos de aquí para que los y todos los estudiantes vengan detrás de nosotros ahí 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 aquí en mente para nosotros la facultad sentada vengan todos ustedes atrás y por favor tengan su diploma abierto súbeme la música aquí súbeme la música por favor vengan atrás todos los grabando los jugadores grabando sube eso y toda la familia tirase sus votos y a tirarle sus votos aquí estamos eso es la foto para la historia con los no los 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 ¿Quién es más? ¿Quién es más? Bien Ahora pues Vamos a recibirle Nosotros salimos Toda la familia puede venir A sacarte sus fotos Con su graduando Por favor ¡Adiós!